Freddy, ¿tienes gente ahí o qué? Es que había uno vuelto por aquí No ve nada Ese está... vamos Ah, es que entró uno por aquí también Claro, loco, a ver que ya ha marcado Ve, acaba de revivir, tío, acaba de revivir aquí uno Y se acaba de revivir, tío, mira, puta madre Bueno, Pau, tú eliges Exacto, bro Tú eres el semidió, tú eliges ahora Tú te haces 10 kilos en cada partida, bro, así que vamos Venga Aquí Vamos para allá, va a caer medio planeta, pero no pasa nada Sí, sí, vamos tarde, vamos tarde, a salud, vamos tarde No, 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 la lupa no solo quiero saber si la coge Hostia, tú Venga, al Bonti también, vamos allí, a la marca naranja Sí, sí, mierda, qué gente cayó en el Bonti Jajaja ¿En serio? ¡Dios santo! Parece la masacre de Texas No, ahora, tranquilos, las van a matar Cayó más, si hay gente ahí La gente es mío, pero no lo veo Bueno, queda batido Batido a otra No, Pau Lo terminé de matar justo cuando te reventó a ti Tranquilo, no pasa nada Hay algo... Bunker por aquí Bueno, en verdad tenemos pasta, no? Esto voy para allá Vamos al carro ¡Mercadola! 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me la llevé ya! ¿No le salió, tío? No, 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 ni idea Cojan... Yo tengo cinco placas Hay unos aquí Voy a comprar otro huevo Tienes cartucho de... O compro una caja de balas ¿Compró una caja de balas? No, no, yo tengo caja de balas Ah, vale O compro otro huevo, entonces Tira la caja de balas por ti Aquí tenemos la de ganar ¡No, Freddy! Freddy, que vas sin placas, cabrón Que vas sin placas, ahora, ahora No, no, porque me poní una de estas Cuidado Atordillo, eh ¡No! ¡Hostia! ¡Tú loco! ¡Hostia! AP post, tío AP post Es una tripla super fácil, ¿verdad? Sí, enserio, bolega No, no, lo llevo, tío Va a borcar... Iba a borrar mi autorreio, al final Oye, ahora... Escúchame, Freddy Que casi me tiene que reír yo ya a mitad Va a borcar cojo y casi reviento dentro Ya, ya, ya Tranquilo, bro Freddy Yo te voy a conseguir dinero para tu auto ¿Es un equipo, un equipo, un equipo? Tengo que borrarme un equipo Claro ¿Dónde está? No, man Aquí está Va a venir Me lo cargas ciego, ¿estás fiado o no, Memo? Jajaja 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 Eliminado Ese está, vamos Ah, es que entró uno por aquí también Claro, loco A ver que ya ha marcado Ven, acaba de revivir, tío Acaba de revivir aquí uno Y se acaba de revivir, tío, me cago su puta madre Eliminado otro Queda uno aquí nada más Tú has subido uno aquí y se ha bajado Te sube uno, te sube uno Si, tranqui, que suba, que suba No Se ha metido aquí dentro tú Tira una turdi Queda la turdi ahora Vale Uy, auto de revivir Uy, frente por frente Uy, me están dando, tío Me muevo por detrás, vale Me disparo uno del techo Crackeado, vale Vale, bueno Lo otro está aquí el verde Tocaillo, eh Joda, vale, vale ¿Cómo me vas a matar con escopeta? Joda, basura Me vas a matar con escopeta ¿Qué escopeta tenía? La de R9 Ha batido, ha batido, eh Le estaban dando... De atrás De atrás, de atrás mía Si, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, si, 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 si Es franco, y tú, cuidado Tú, como que... joder No valida me ponía como tarde más ahora y uno ya no tiene autorreje dame dinero y compré un básimo detrás mío está el dinero y tírame el racismo aquí encima que subo eh listo los veo, los veo, abatido uno hay dos abatidos eh yo no puedo subir, ahora si buenisimo como va a salvar culo 24 metros, un trio están aquí dentro creo aquí? si, arriba, están arriba están aquí arriba me salen aquí tú no, no, abajo eh, tiene que estar abajo hasta aquí adentro queda uno solo tú nooo ostia tú queda uno solo mátalo, mátalo, mátalo listo fuérisimo Freddy, Freddy te llevo máscara me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo si, si, me da tiempo, si, me da tiempo joder que bueno que no me voy mató tú que campers bro que campers bro me bajo vale señores última oleada ostia al frente si franco eh, cuidado me dieron me ponen para que bien hola atrás tuya cuidado, ataque que asco que asco porque si es que todo morillo es que si no marcáis tío no tengo ni input de donde están tío no, yo ni los vi estoy rotando yo eh no sé si los puedo coger por espalda ahí están tío los veo aquí uno, abatido otro abatido hay, hay dos abatidos eh tres abatidos tienen que tener autorex pongo placa tranquilo aquí debajo hay otro rumbao tú ¿qué tal vez de un árbol? si, si, lo veo ya lo ves hijo de puta uf bueno 2 a 1 jajajajajajajajajajaja jeje借aj job que yo me crees que estaba en el árbol delante petróleo listo y bueno left derecha 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 seguía para ponerse uno ahí está sólo les quedes vamos después del coño toda esta frente está por aquí por la derecha es un sniper lo veo marca por fin o pero bueno qué buena bro no no sí pero estaba seguido de chaleco tuvo suerte o está pagando 200 euros suerte suerte pegó un par de balas pero que me las clavó todas vamos pero que me iba a decir o pago 200 euros al mes y tiene un aire e